Que la recepción en líneas generales ha sido muy buena, me parece que en la institución lo que yo estoy observando es que hay muchas expectativas en términos de la posibilidad de llevar adelante algunos cambios que queremos hacer, que en términos de lo que es la gestión municipal también hay expectativas, parece haber respaldo al interés que tenemos nosotros de hacer cambios, parece que el cuerpo profesional, el personal administrativo, la gestión municipal mira con expectativa el cambio que estamos haciendo. Nosotros lo que estamos viendo es que es un hospital que en algún momento ha tenido la expectativa muy puesta en la creación del nuevo hospital que era el hospital de la Cuenca Alta, eso generó una cantidad de expectativas dentro de lo que es el plantel profesional, la misma gestión que finalmente no se concretó en términos de reconversión del edificio y pasaje del personal a otro ámbito y demás. La sensación que nosotros tenemos es que es un hospital que de alguna manera fue desarrollando algunas áreas más que otras, tenemos en principio la visión de que tenemos un poco de todo, pero nada definido como perfil de complejidad por ahí hospitalario. Nosotros queremos que sea un hospital muy fuerte en lo materno infantil, que me parece que es un hospital de baja complejidad, nosotros no podemos plantearnos, estando en el hospital de la Cuenca, un hospital de alta complejidad, quisiéramos que sea un hospital de mediana complejidad pero que defina un perfil más de tipo materno infantil y un perfil que tenga que ver con la resolución del trauma inmediato, digamos que puede ser la cercanía que nosotros tenemos con las rutas y demás, genera en líneas generales a veces accidentes que le piden a la institución una intervención inicial para eventuales desviaciones posteriores. Nosotros no tenemos todas las guardias completas, pero sí tenemos una propuesta de cobertura de plantel básico de guardia, yo ya se la hice al señor intendente y está de acuerdo con la propuesta que le vamos, nosotros quisiéramos tener las guardias semanales con las dos especialidades básicas, clínica y pediatría, traumatología, cirugía, ginecología y obstétricas, estamos trabajando en eso, tratando de incorporar profesionales, de modo que está abierta esa posibilidad, hemos pedido también al señor intendente la posibilidad de aumentar el valor de la guardia para que sea un poco más atractiva y podamos competir con, si se quieren, entre comillas, con municipios vecinos que por ahí ofrecen un poco más, tuvimos también la aprobación del señor intendente, de modo que estamos apostando a resolver el problema de la carencia profesional, le pedimos un poco de paciencia también a nuestra gente de cañuelas, estamos todo el tiempo viendo de qué manera podemos ofrecerle a la población una mejor atención y estamos elaborando propuestas para que se organice la demanda en guardia, esta es una propuesta nueva que vamos a hacerle, elevarle al señor intendente. La salud pública está atravesando un momento de mucha vulnerabilidad, realmente lo que estamos viendo es que estas políticas de ajuste impactan fuertemente en áreas tan sensibles y que tanto hacen a la historia rica de este país en materia de lo que es la salud, la educación y demás. Nosotros vemos con mucha preocupación lo que está ocurriendo en términos de retiro de programas, problemas vinculados a la cobertura, digamos, de recursos también en hospitales provinciales. Carrillo decía que frente a la misera, el hambre y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas, de modo que acompañando un deterioro general de las condiciones de vida de la población, seguramente vamos a ver más población buscando atención en los hospitales públicos y si los hospitales públicos no están en condiciones de dar respuesta, la situación se complica.